Es sin duda el culebrón del verano con permiso de Álvaro Muñoz Escasi. Maite Galdeano desataba una auténtica revolución hace una semana, al denunciar que Sofía Suescún le había echado de su casa y acusaba a Kiko Jiménez de tenerla abducida. Tras una semana analizando todas las aristas de esta guerra, de viernes ha conseguido cerrar la entrevista más buscada de la semana. Así, este miércoles, Beatriz Archidona sorprendía al arrancar salsear, la sección de corazón de Tardear anunciando que Sofía Suescún estaba concediendo una entrevista justo en ese momento. Sofía Suescún está dando una entrevista en estos momentos. Sospechaba que eso estaba pasando pero no tenía confirmado que fuera justo ahora. Y atando cabos, ahora entiendo todo, desvelaba la presentadora de The Viernes y sustituta de Ana Rosa. Poco después, Beatriz Archidona confirmaba que Sofía Suescún estaba concediendo una entrevista para The Viernes. De esta forma, el espacio que presentan Santi Acosta y la propia Archidona, contará con la Navarra de nuevo como invitada después de que ya visitara el plató hace dos semanas. Con ello, The Viernes se rearma después de su parón de la semana pasada, y antes de ver recortada su duración a partir de la próxima semana por la llegada de Babylon Show, el nuevo espacio de Carlos Latre que se ofrecerá en el Acces de Telecinco de lunes a viernes. Justo después, Beatriz Archidona avanzaba algunos de los titulares que Sofía Suescún estaba dando en su entrevista previa en De Viernes. La audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía que no se ha visto hasta ahora, lo que hay detrás y que no se ha visto hasta este momento. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma no puedo más. Esto no es algo de ahora, viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control. Por su parte, Alex Álvarez, reportero de Tardear revelaba cuál era la reacción de Maite Galdeano a la entrevista de su hija Sofía en De Viernes. Dice que se ha quedado en shock, que maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija, esto es brutal ya no puedo más. Me va a dar algo, es una injusticia la que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. No me hace gracia que mi hija se siente en De Viernes, estoy hecha polvo. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.